un chico recibe un mensaje de texto de una amiga pidiéndole ayuda al día siguiente la reporta como desaparecida pero las autoridades deciden esperar al final se encuentran con que le sucedió algo terrible hola a todos cómo están mi nombre es lesma espero se encuentren muy bien yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren el día de hoy tenemos un caso sucedido en los estados unidos acompáñenme a ver todos los detalles britanny kilgore era la típica joven estadounidense nació en el año 1990 en el estado de misuri donde vivió junto a sus padres hasta que se hizo adulta en el año 2010 luego de casarse con el marín de los estados unidos corey kilgore ella se mudó a san diego en el estado de california la joven pareja se instaló en fallbrook muy cerca de camp pendleton una base de la marina de estados unidos pero como le ocurre a muchas parejas la efervescencia de los primeros años pasó y la relación se vino abajo dos años después de haberse dado el sí en 2012 mientras corey estaba en afganistán britanny inició todo el trámite del divorcio ella decidió que se mudaría y volvería a casa de sus padres en misuri para comenzar de nuevo para la mudanza britanny pensó en pedirle ayuda a algún amigo y recurrió a un hombre llamado luis pérez quien en ese momento tenía 49 años britanny había conocido a luis por casualidad cuando coincidieron en la casa de un amigo en común él también había estado en las fuerzas armadas norteamericanas durante más de 16 años perteneció a la marina de los estados unidos y de alguna manera esto le daba mucha confianza a britanny cuando ella le pidió ayuda con la mudanza luis rápidamente dijo que sí pero también le puso una condición le propuso que saliera con él a divertirse esa noche y a cambio de eso al día siguiente le llevaría a cinco hombres para ayudarla a llevarse todas sus cosas la respuesta automática de britanny fue no y es que ella conocía muy bien a luis así como a su novia dorothy maraglino quien además en ese momento estaba embarazada ambos vivían con otra amiga llamada jessica lópez que tenía 25 años en ese momento durante una velada en casa de luis britanny supo que la pareja y jessica eran más que amigos y estaban envueltos en una relación un poco particular en otra oportunidad se animaron a invitar a la joven para que formara parte de un encuentro que ellos catalogaron como especial pero ella se negó rotundamente al final luego de pensarlo un poco aceptó la invitación de luis y quedaron que la recogería a las 8 de la noche ese día el viernes 13 de abril del año 2012 britanny fue a casa de una amiga para que le prestara un vestido luis le había dicho que irían a un crucero con cena y ella quería ir elegante fue la última vez que una persona conocida vio con vida a britanny ese mismo día a las 8 y media de la noche un amigo de la joven recibió un mensaje de texto en su celular que venía del número de britanny solamente era una palabra ayuda él se puso muy nervioso comenzó a enviarle mensajes y cuando no obtuvo respuesta le escribió que por favor le dijera qué estaba pasando que si no iría a la policía unos minutos después de escribir este mensaje recibió una respuesta del teléfono de britanny supuestamente era britanny la que escribía y le decía que no se preocupara que estaba muy bien en la fiesta que estaba muy feliz y se lo estaba pasando excelente pero el amigo tuvo una corazonada sabía que no era britanny la que estaba escribiendo le dijo que por favor lo llamara porque quería escuchar su voz pero él no recibió ni una sola llamada comenzó a movilizarse para hablar con amigas de britanny y saber dónde estaba y con quién se había ido incluso fue a la casa de la joven en fallbrook pero no la encontró a la mañana siguiente fue a la policía para llenar el reporte de persona desaparecida contó todo lo que había pasado pero como suele suceder en muchos casos de desapariciones de adultos la policía pensó que lo mejor era esperar un día tal vez britanny se había ido de fiesta y pronto aparecería pero esto no fue así al final el 15 de abril de 2012 se consideró a britanny kilgore como una persona desaparecida y en peligro la familia de britanny se movilizó de inmediato sabían que no había tiempo que perder así que armaron carteles con las fotos de la joven pidiendo información en plena búsqueda de la joven la madre michelle recibió una llamada desde su teléfono la voz del otro lado de la línea no era la de su hija sino la de una persona sin hogar que había encontrado el celular esta persona le comentó que había comenzado a llamar a varios números agendados con la intención de devolver el aparato michelle le pidió que por favor le diera el teléfono a un agente de policía cercano el hombre lo hizo y esto resultó fundamental en la investigación gracias a la devolución del aparato fue posible encontrar varios mensajes y conversaciones dentro del teléfono que resultaron clave para guiar toda la investigación con la información disponible las autoridades rápidamente citaron a luis para que declarara el ex marín se presentó de manera voluntaria en la comisaría de policía y contó lo que supuestamente había pasado esa noche él aceptó que en efecto había invitado a britanny a una cena el plano original era subirse a un crucero en san diego cenar y luego volver a casa él dijo que le tenía mucho aprecio a britanny que simplemente quería pasar una noche con ella para que le hablara de sus sentimientos de cómo estaba con su divorcio y todo ese tipo de cosas pero luis contó que el plan no se pudo llevar a cabo porque llegaron tarde el crucero ya se había ido y no pudieron disfrutar de la cena por lo que decidieron irse a un bar local luis comentó que dejó a britanny frente al bar mientras él iba con su vehículo a buscar estacionamiento estacionó su automóvil fue hasta el bar y cuando llegó no la encontró dijo que esperó durante algunos minutos también estuvo hablándole pero ella no apareció por ningún lado y decidió irse a su casa en los teléfonos de britanny y luis encontraron algunos mensajes luis le había escrito a las 9 y media de la noche a britanny preguntando dónde estaba y luego unas horas después le volvió a escribir mensajes para decirle que sus amigos le estaban preguntando a él dónde estaba ella pero britanny nunca contestó aunque esto era un poco raro supuestamente ellos iban a pasar la noche en el centro de san diego y se asumiría que si britanny se fue con otra persona estaría allí pero la señal del teléfono de la joven a las horas a las que él le había enviado esos mensajes daba que ella estaba muy cerca de la casa donde el hombre vivía con las otras dos mujeres en fallbrook así que para la policía la historia de luis tenía varias inconsistencias conforme pasaban las horas todo iba tornándose más sospechoso los oficiales de policía tomaron la decisión de ir a casa de luis para investigar más de cerca lo primero que llamó la atención de las autoridades fue que dorothy y jessica ya habían empacado sus cosas y se habían ido a medida que los agentes recorrían la vivienda fueron encontrando una serie de pistas significativas sobre esa base los investigadores supieron que estas tres personas estaban ocultando algo en una de las habitaciones de la casa hallaron un montón de juguetes y artefactos sexuales había látigos cuerdas de nylon guantes de cuero con púas y algunas máquinas muy particulares todos estos elementos le permitieron a los investigadores establecer que aquello era un calabozo sexual y que el trío integrado por luis dorothy y jessica estaba involucrado en un juego de roles donde luis era el maestro el amo dorothy era la segunda en el rango y jessica era la sumisa servidora prácticamente una esclava a sospechas de los investigadores de que estas tres personas tenían algo que ver con la desaparición de britney fue creciendo con el tiempo también averiguaron que ellos hablaban abiertamente de su relación afectivo sexual en el pueblo todo el mundo sabía que las tres personas vivían juntas el mismo día que se hizo el allanamiento en la casa también se encontró a jessica en una habitación de hotel la joven se había cortado las venas de manera superficial y en la misma habitación se encontró una nota parecía ser una carta de suicidio en la cual ella decía que había asesinado a britney en un arranque de celos la policía tenía la hipótesis de que britney había ido a la casa de los tres en fallbrook esa noche y que en cierto momento de la velada se había sentido amenazada ese había sido el momento en el que le había escrito ayuda a su amigo pero tenían que encajar todas las piezas de este horrible rompecabezas la extensa carta de jessica parecía ser una nota suicida en la cual ella señalaba una serie de detalles relacionados con la noche en la que britney había desaparecido ella asumió toda la responsabilidad y detalló que había utilizado una pistola eléctrica para paralizar a su víctima luego le ató una soga alrededor del cuello y finalmente la asfixió presionando con fuerza una almohada en contra de su rostro según las palabras de jessica en la carta la razón por la que asesinó a britney fue porque temía que luis se sintiera atraído por ella en una de las partes también afirmó que la joven se negaba a morir pero que ella finalmente había logrado asesinarla al terminar de leer la carta los policías supieron que era cuestión de tiempo antes de que hicieran un terrible hallazgo ya que jessica había confesado de que había tratado de desmembrar el cuerpo de britney antes de deshacerse de él como las heridas de jessica eran superficiales ella fue dada de alta inmediatamente del hospital y en ese mismo momento fue arrestada acusada de asesinato en primer grado pero para la policía faltaba mucho en esta historia ellos no creían que jessica hubiese asesinado sola britney y tampoco que se hubiese deshecho sola del cuerpo sabían que luis y dorothy tenían algo que ver en todo esto pero no encontraban la manera de unir las piezas para también llevarlos a ellos frente a la justicia al final dos días después de haber sido reportada como desaparecida la policía encontró el cuerpo de britney estaba desnuda y mutilada lo habían abandonado en un lote de tierra remoto cerca del lago skinner en winchester california lograron reconocerla por un tatuaje que tenía en su muñeca izquierda escrito de manera delicada en ese tatuaje llevaba el nombre alien el informe forense determinó que la causa de la muerte había sido violencia el resultado de las pruebas de toxicología permitió determinar que britney no tenía drogas en su sistema en el momento de su asesinato las pruebas detectaron un nivel de alcohol de 0,06% aunque los forenses explicaron que un nivel bajo de alcohol puede ser producido por la fermentación que ocurre en el proceso de descomposición y que pudo deberse a los cambios post-mortem en el cuerpo de la joven el cuerpo además tenía marcas de estrangulamiento en el cuello heridas en la muñeca izquierda las cuales correspondían con el uso de esposas su rostro y cuello tenían dos pequeñas marcas marrones que indicaban el uso de una arma eléctrica en su muñeca y rodilla izquierda encontraron grandes y profundas heridas ambos cortes fueron la evidencia de que en efecto se intentó desmembrar el cuerpo utilizando una sierra la policía volvió a llamar a luis para que diera otra declaración de todo lo que estaba saliendo a la luz él de nuevo llegó de manera voluntaria a la comisaría y dijo que no sabía qué había sucedido y que no tenía nada que ver a pesar de que la policía no tenía ninguna prueba física que lo vinculara directamente con el asesinato de britney decidieron también ponerlo en custodia para ellos eran suficientes las confesiones de fantasías sexuales que él había hecho en un blog de internet dedicado al sadomasoquismo además cuando revisaron el auto del hombre los investigadores notaron que estaba completamente lleno de barro lo mismo que unas botas que él tenía dentro del vehículo encontraron una bolsa plástica en cuyo interior había unos guantes de látex azul manchados de sangre también encontraron una pistola paralizante que tenía cabello humano adherido y un rifle de asalto robado el rifle robado fue una razón suficiente para mantener a luis detenido para minimizar el riesgo de fuga le impusieron una fianza de más de 300 mil dólares la pieza faltante del rompecabezas era dorothy las autoridades estaban convencidas de que ella estuvo presente la noche en la que se asesinó a britney finalmente la encontraron la detuvieron y la pusieron tras las rejas transcurridos algunos días se pudo establecer que la sangre y el cabello hallado en el auto de luis coincidían con el adn de britney con esos datos terminaron de armar todo el expediente con los elementos necesarios para llevar al trío a juicio las autoridades establecieron como hipótesis que el trío se había acercado de nuevo a britney para que participara en sus juegos sexuales pero ella una vez más se había negado pero en esta ocasión ellos no habían aceptado su no sino que la habían obligado a participar en sus juegos estos juegos se habían tornado muy violentos y al final terminaron quitándole la vida a la chica de solamente 22 años luego de eso habían intentado desmembrar el cuerpo pero por algún motivo no habían podido al final decidieron ir a un lugar alejado y deshacerse del cuerpo los tres estuvieron en la cárcel por varios años esperando el inicio de su juicio y una vez se iniciaron las audiencias se declararon inocentes de todos los cargos los imputaron de conspiración secuestro y asesinato y el proceso penal inició en el año 2015 la fiscalía afirmó de nuevo que britney había sido secuestrada y forzada antes de ser estrangulada y arrojada a una zanja también dijeron que las marcas de esposas y la fuerza utilizada implicaba que no había sido algo consensual expusieron en detalle toda la evidencia encontrada en la casa de los tres la cuerda de nylon la cinta adhesiva la sierra y una lista de reglas de esclavos que era como un contrato de servidumbre lo cual mostraba una extraña configuración los fiscales insistieron que los tres estaban en casa durante el asesinato y se informó el jurado del mensaje que britney había enviado a su amigo pidiendo ayuda si bien el juicio se realizó en conjunto los tres acusados pidieron una defensa separada cada uno tenía un abogado diferente y cada abogado tenía una hipótesis y una estrategia muy diferente también el abogado de dorothy dijo que su defendida había dejado las prácticas sadomasoquistas cuando se enteró de su embarazo que ella sí estaba presente en la casa cuando asesinaron a britney pero que su único error había sido mentir por querer encubrir a los seres que amaba mientras tanto el abogado de luis le echó la culpa a jessica supuestamente luis había contado una nueva historia él dijo que había dejado a britney en la casa y se había ido por unos minutos cuando regresó ya la había encontrado sin vida dijo que jessica había tenido un arranque de celos y por eso le había quitado la vida a la joven mientras tanto el abogado de jessica negó todo esto dijo que todo había sido idea de luis que jessica simplemente era una joven que servía como esclava sexual a estas dos personas y que no tenía poder de decisión y que le habían arruinado el autoestima finalmente se le dio un veredicto a los tres el 21 de octubre de 2015 fueron declarados culpables de asesinato secuestro tortura y agresión sexual el 21 de octubre de 2015 fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidades de libertad condicional en algunos medios se habló de que britney estaba manteniendo relaciones consensuadas con estas tres personas e incluso se dijo que todo había sido parte de un juego sexual que había salido mal pero esto jamás fue una hipótesis de la policía y nunca se comprobó porque en realidad britney no quería tener nada que ver con estas personas simplemente quería que le ayudaran con la mudanza se aprovecharon de su confianza y le hicieron algo horrible y bueno chicos y chicas hasta aquí el vídeo de hoy un caso como siempre decimos muy impactante una chica muy joven que simplemente quería ayuda con una mudanza pensaba que esta gente era de fiar realmente nunca creyó que le fueran a quitar la vida de una manera tan horrible al final los tres están en la cárcel que es lo mejor que pudo haber pasado si este vídeo les ha parecido informativo recuerden dejarle un me gusta recuerden suscribirse si no lo están actualizo tres o cuatro veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un vídeo también me pueden encontrar en otras redes sociales aparezco como lesmovr tengo facebook twitter instagram ahora sí nos vemos hasta otro caso adiós y y y y y y y y y